Yeah, breakdance mami, breakdance, blackberry, del caserío pa' la calle Desálmate mami como un rompecabezas, desálmate mami como un rompecabezas Desálmate mami como un rompecabezas, desálmate que yo pongo la última pieza Breakdance mami, que llegó tu matatán, rápido en la pista como Chucky Chan Te quiero chupar como Chucky Chan, pa' ti tengo de todo, whatever you want Desálmate mami como un rompecabezas, desálmate mami como un rompecabezas Desálmate mami como un rompecabezas, desálmate que yo pongo la última pieza Contame eléctrica, que traje música cibernética, bailame como si fuera ataque de epilepsia Toco tu piel para ver si eres sintética, y tú me jalas porque tú eres magnética Te quiero chupar como un rompecabezas, desálmate mami como un rompecabezas, desálmate mami como un rompecabezas Desálmate que yo pongo la última pieza, desálmate mami como un rompecabezas, desálmate mami como un rompecabezas, desálmate mami como un rompecabezas, desálmate que yo pongo la última pieza. Otro capítulo más de BlackBerry Music, BlackBerry Studio, Santanita en el mix, Big 25, que lo que la gente mía, Jim Production, ya, le llegaron, que tú controla que, que tú manda que, yo controlo todos los ritmos mi hermano, del caserío pa la calle, coming soon, BlackBerry. ¡Gracias!